¿Cómo andan? Capítulo número 163 de mi serie Mis Discos Favoritos Bueno, muy contentos por la repercusión que han tenido estos últimos capítulos que he hecho con amigos, realizando entrevistas y capítulos compartidos que, bueno, han sumado muchos suscriptores, así que les doy la bienvenida y estoy en mis manos con un disco de excepción que es Milton Nacimento, Hilo Borges, Club de la Esquina, del año 1972 Bueno, más o menos la cosa sería así Esto sería como una continuación, un extra, un apéndice de capítulo 161 que hicimos con mi amigo Marcelo Algace de Músicas del Brasil, parte 2 Así como cuando hicimos la parte 1, luego yo hice un capítulo de Baden Powell como que había quedado afuera, digamos, de ese capítulo hoy estoy haciendo lo mismo con Milton Nacimento Son músicos tan extraordinarios, digo, tanto Baden Powell como Milton que me gustan mucho y merecen así como capítulos aparte y la posibilidad de hablar un poquito más de ellos y mostrar otros discos que a veces, digamos, en el formato que, por ejemplo, estuvimos haciendo con Marcelo digamos, no entraban, no entraban, si bien lo mostramos como uno de los discos básicos y fundamentales del movimiento Tropicalia Así que véanse el capítulo, este último que hicimos, sí el número, digamos, 161 donde explicamos todo el movimiento Tropicalia y la importancia que tuvo para la música popular brasileña Uno de esos discos fundamentales de los que con Marcelo creímos que están entre los 5 primeros discos es este, sí que justamente, como dije, lo mostramos en ese capítulo y hoy lo vamos a desarrollar un poquito más ¿Cuál fue la importancia fundamental de este disco? que puso en escena, no solo a Milton Nacimento que es un grande de la música sino que puso en escena a los músicos, digamos, de Minas Gerais otra región del Brasil que estaba siempre, musicalmente, todo copado no por, digamos, Río San Pablo o sea, vino a estar como la música del interior, si se quiere voy a hacer un paralelismo algo como, digamos, lo que pasa acá en Argentina que digamos, como que toda la música está en Buenos Aires y cuando, por ejemplo, en el rock nacional vino la trova rosarina en la música de Rosario vino a cambiar un poco y a sumar en la escena bueno, acá pasaría más o menos lo mismo este club de amigos de club de asociación digamos, también, como fue el movimiento Tropicalia no solo de la música sino que de todo el arte en general movimientos que en esos años en el mundo abundaron encabezados digamos, por Milton una serie de músicos como Lo Borges y su hermano Marcio Borges acá Lo Borges comparte digamos, el nombre del disco tiene mucha participación en las letras igual que su hermano está Fernando Brandt que va a ser un gran colaborador de Milton en toda la carrera el gran guitarrista grandísimo Toninho Horta que siempre también va a estar relacionado con Milton pero que va a desarrollar una carrera en especial con lo que es el jazz así que, bueno Warner Tiso que se encarga de las partes, por ejemplo orquestales de los arreglos un grupo de gente que cuando desembarcan por eso de Mina de Gerais desembarcan los otros digamos dijeron bueno que es esto ¿no? y fue totalmente aceptado acá estoy mostrando una edición en CD del sello Hemisferio que es un sello buenísimo en un solo CD en un solo CD lo que originalmente fue un disco doble ¿sí? lo tenemos a Milton y a Loborges de niños todo este clube de la esquina son amigos desde niños desde adolescentes y que fueron digamos creciendo y haciéndose grandes músicos de Milton nacimiento que es uno de los músicos más extraordinarios que existe que abarca tantos estilos musicales como su registro vocal ¿sí? es uno de los mejores cantantes que hay para mí por ejemplo tiene esos registros de voces que pueden ir de graves al agudo el falsete de Milton es algo muy característico de él ¿sí? en cierta cosa también con esto de trazar paralelismo me hace acordar a Rada ¿sí? a Rubén Rada en esos grandes registros vocales y Milton se ha sabido acomodar no solo la música popular brasileña sino a todo se acomodó el jazz se acomodó el pop se acomodó en el rock participó muchísimo en la música latinoamericana tiene un abanico espectacular ¿no? de de música ¿eh? que brinda por eso es muy amplia la de fotografía yo hoy digamos como que primero entonces quería presentar un poquito más lo que es Club de la Esquina ¿sí? el volumen 1 de 1972 luego va a salir un volumen 2 del año 1978 entonces de Club de la Esquina ¿eh? es que Milton se ha como dije diversificado en tanta música y en tantos estilos que sería imposible ¿sí? por lo menos en un solo capítulo recorrer yo le voy a mostrar algunos discos que tengo que me encantan ¿eh? y que escucho mucho ¿eh? y nos vamos a quedar entonces en lo que sería estos años 70 ¿eh? y principios de los años 80 yo tengo uno que se llama Encontros y Despedidas del año 1985 que no lo voy a mostrar ¿eh? yo ya considero que ahí Milton entra en un movimiento digamos pop si se quiere decir de los 80 pero siempre con la característica de la música del Brasil ¿sí? nunca deja de sonar lo rítmico la tradición y la mezcla de estilos vuelvo a paralelar ¿no? lo mismo que pasa con los uruguayos ¿no? uno escucha en todas las músicas que hacen el ritmito del candombe ahí atrás bueno en Brasil pasa lo mismo siempre todos los ritmos samba y característicos ¿sí? bozas y característicos del Brasil siempre están presentes por más que se vayan al rock y se vayan al pop y se vayan a otras propuestas bueno Milton ya desde su voz característica es un gran compositor de canciones un gran músico o sea las tiene todas ¿sí? es uno de los grandes de la música bien entonces como dije Club Club de la esquina del año 1972 un imperdible fundamental que da origen digamos a la pone a la música de Mina Gerais en relieve y es uno de los hijos originarios digamos del movimiento Tropicalia antes de que salga el volumen 2 en el año 1976 voy a mostrar este disco simplemente llamado Milton es un disco que yo escucho bastante cercano ya a los sonidos del jazz porque digamos años anteriores había grabado con Wayne Shorter en un disco Wayne Shorter llamado Native Dance y ese disco lo puso también en la escena yacera mundial ¿sí? algo que sabemos que a los brasileros no le costó nada ¿no? arrancando por Jovim por ejemplo etcétera bueno un disco que está a Javier o en Shorter ¿sí? también Aito Moreira que es un músico brasileño que supo meterse dentro del jazz por ejemplo en Weather Report otra vez Toninho Horta ¿sí? en la guitarra eléctrica tanto como en el título como acá en la lista de músicos figura solo Milton ¿sí? no figura Milton Nacimento bueno del año 1976 acá los fans de los discos saben que este sello Convivencia Sagrada es un sello de la buena música y es un disco entonces que hay que tenerlo con un interior con las letras y bueno un disco que está muy bueno que trae otra versión de Clavo y Canela que es Cravo Cravo y Canela que es uno de los temas fundamentales de Club de la Esquina es otra versión acá una segunda versión sería de Cravo y Canela es el disco que trae raza hay muchos discos que se llaman Milton en los 70 y este se lo conoce también como entre paréntesis raza ¿no? que sería el tema que abre el disco y el como el más conocido digamos de todos los que están acá así que bueno con un sonido entonces más cercano al jazz sin perder digamos lo que es la música del Brasil bien antes de irme voy a volver a Club de la Esquina antes de irme de los 70 ¿sí? voy a mostrar el interior ¿sí? con fotos a lo matching hit si se quiere con todos los artistas de diferentes extracciones que componen entonces Club de la Esquina luego están todos los detalles de letras y y los músicos participantes en cada tema entonces un disco para seguir escuchando yo voy a mostrar digamos mi disco favorito de Milton que es Sentinela yo no sé si porque es uno de los primeros que escuché es el que más escucho tiene toda la onda que se pueda tener en un Milton del año 1980 donde ya el abanico lo abrió porque por ejemplo tenemos temas como Sueño con Serpientes que es un tema de Silvio Rodríguez también tenemos el tema Todo que es de Rubén Rada y Hugo Fatoruzo el clásico Pecesilios del Mar Pecesilios du Mar como completo y después al final del disco solo 20 segundos como extra Bicho Hombre con la colaboración también en Letras de Fernando Brand muchos temas Itamarandiva también todos temas escritos con Fernando Brand y que da el nombre al disco con la participación de Nanakaymi es Sentinela bueno y agradece Warner Tiso Toninho Horta etc toda la gente que por estos años estuvo dando vueltas entonces ahí con Milton músico fundamental va a hacer grabaciones acá también en la Argentina por ejemplo con Mercedes Sosa y Leon Gieco así yo ese disco también lo tengo por ahí que es Corazón Americano es un disco muy lindo ha participado con cualquier cantidad de artista por ejemplo en los 90 ha venido con Duran Duran que ha participado por ejemplo en el disco Notorious ha participado con músicos como Pat Metz de Ron Carter es tan amplio es tan amplio del Brasil con todos por ejemplo con Caetano con Chico Buarque bueno yo Sentinela es un disco que recomiendo muchísimo que lo escucho muchísimo y quiero que lo tengan muy en cuenta del año 1980 yo creo que muestra entonces un Milton ya abierto a todo antes de meterse en el pop y una continuación de ese disco que es un disco que me gusta a mi mucho que es Ánima bueno también como termina este disco con el tema de 40 segundos que es No Analices y dice si quieres ser feliz como tu dices no analices no analices yo creo que después digamos de esto no hay más que decir fíjense con esas palabras y una música muy chiquita atrás termina el disco con un tema de 40 segundos acá con Pecesilio Domar también de 20 segundos son como coditas del disco entonces si quieres ser feliz si quieres ser feliz no analices no analices si extraordinario del disco Ánima del año 1980 182 si un disco de 11 temas y este es un disco de 13 temas yo para mi es como dos caras de la misma moneda a mi me gusta un poquito más Sentinela pero no no son los dos los dos la verdad que discos fundamentales bien gente espero que les haya servido este paneo como dije a partir digamos del año 85 me parece que ya Milton comienza otras cosas y sería para hablar un poco más largo escuchen los primeros discos su disco debut que después es editado con el nombre Travesía así que bueno me voy a ir entonces agradecido de la gente que me está comentando de la gente que se suscribe de que está pidiendo que haga más capítulos con amigos y que haga más entrevistas cosas que va a suceder y voy a hacer entonces estos capítulos acá en casa acá en casa con el espíritu de esta serie mostrar de todas las músicas de todos los tiempos estos discos que nos hacen tan felices y que nos hacen mejores bueno gente nos vemos entonces en el próximo capítulo de mi serie Mis Dicos Favoritos chau hasta luego